Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. En cuenta que esa es su principal función y la experiencia que ellos tienen. Entonces, hoy convocamos acá a dos delegados de cada uno de los grupos que va a entrar en proceso de formalización para que recibieran esta charla y puedan ellos tener claridad de cuál es la figura jurídica, la forma jurídica que más se adecua a su plan de negocio, a lo que ellos van a desarrollar durante los próximos años, que es parte de lo que se propone en este proyecto, que las organizaciones de jóvenes o de grupos generales que han sido seleccionados puedan formalizarse en este proceso. Se ha abierto el espacio para proyectos de otro tipo también. Entonces, además de los agrícolas, los pecuarios, de la comercialización, de la transformación de productos del campo, entonces también hay tiendas, cierto, comunitarias, hay tiendas agropecuarias, hay compraventas de café de cabulla, hay proyectos de orden cultural, proyectos también de asistencia técnica y de distintos servicios. O sea, digamos de muchas de las cosas que pueden requerirse en el sector rural y entendiendo que el departamento del Cauca es un departamento prácticamente rural, entonces se ha abierto la puerta del Ministerio para distinto tipo de iniciativas. El proceso que sigue es que con los recursos que ellos tienen destinados en su plan de negocio deben avanzar en el proceso de formalización, deben contratar a una persona que los acompañe en ese proceso para que a más tardar en el mes de noviembre ellos hayan logrado su personalidad jurídica. Entonces, el que tengan esta charla hoy acá, que nos está compartiendo la Cámara de Comercio del Cauca, pues es clave para que ellos ya se vayan con una idea de cuál es el tipo de organización que les sirve a ellos para su proyecto, para su negocio. La Cámara de Comercio es muy importante para nosotros los comerciantes porque nos dan pautas para todo lo que necesitemos, problemas que nos generen con los grupos, podemos preguntar cuando tenemos dificultades, son todo para nosotros. Gracias. Gracias.